Retomamos el trabajo acá en la Asamblea Legislativa. En esta ocasión en nuestro set de entrevistas nos acompaña la diputada del Partido de Liberación Nacional, doña Yoleni Neumarchena, presidenta de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, integrante de la Comisión de Asuntos Sociales, dentro de otras comisiones con las que vamos a conversar algunos temas importantes. Doña Yoleni, usted preside la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, una comisión importante y trascendental para la fiscalización de la hacienda pública. Hoy recibieron a los ex ministros de Obras Públicas y Transportes que hacían algunos señalamientos a la actual jerarca de esa cartera sobre el cierre de las empresas de asfalto del país que realiza el Ministerio de Obras Públicas y Transportes en un claro señalamiento de la falta de coordinación institucional y del mal manejo que se estaba haciendo de la labor que se venía planteando ahí y que ha sido algo de lo que ustedes, los legisladores, les han señalado al Ministerio de Obras Públicas y Transportes. ¿Cuál es la valoración al final de esta comparecencia que hacen ustedes de la gestión de ellos y de la actual jerarca de esa cartera? Bueno, vamos a ver. Me parece que hay tres resultados contundentes de la comparecencia del día de hoy y de la comparecencia anterior del ministro Méndez Mata. La primera es que teníamos una política nacional de querer ayudar a las comunidades a través de asfalto y sin ninguna razón esa política dejó de tener sentido un poco por el tema del traslado de competencias del MOP hacia las comunidades y en este sentido pues el MOP tiene ahora una infraestructura que son plantas asfálticas de las cuales ya no hace uso, ¿verdad? Esa es la primera conclusión que sacamos. ¿Cómo de repente perdimos una visión país y no hemos hecho nada para subsanar esa visión país? El otro tema importante es que hoy nos queda claro que parte o algunas de lo indicado por el ministro Méndez Mata en su comparecencia anterior en la Comisión de Ingreso y Gasto parece ser incorrectas. Hoy pudimos ver documentos y escuchar una comparecencia donde hay claramente contradicciones entre lo que dice el ministro actual y dos exministros anteriores. Y la tercera conclusión a la que yo llego con la comparecencia del día de hoy es que en este país seguimos viendo los bienes públicos como bienes de difunto, ¿verdad? No importa si hoy le damos una utilidad y mañana decidimos ya no utilizarlos. Y eso tiene que tener en este país ya un cierre absoluto. Nosotros no podemos darnos el lujo en este país de hacer inversiones importantes con recursos de todos los costarricenses y sencillamente dejar de usarlos o hacerlos a un lado sin ninguna razón. Eso es algo que ha generado también mucho malestar en la ciudadanía precisamente, diputada, porque la gente no ve una política pública o no ve un proyecto país trazado no solamente por los cuatro años, sino la gente quiere resultados a más largo plazo. Y el problema es que ha sido tradición aquí de que todo se planifica cuatro años y un gobierno, aunque sea del mismo partido político, cambia completamente mucho del trabajo que se ha ido realizando. Lo veíamos en el tema también de niñez y adolescencia. La anterior presidenta del PANI, doña Ana León, que señala a la actual jerarca también de que ella dejó avanzadas muchas cosas y esta presidenta ejecutiva no le dio seguimiento a esas políticas. Perdón que le interrumpa. Vamos a ver, nosotros tenemos que superar como país algo que se llama las muertes administrativas. Cada vez que hay una administración, finaliza una administración y llega una nueva, muere todo lo que esa administración está haciendo, indistintamente si lo que se hacía era bueno o era malo para el país. Creo que esa es una etapa que ya tenemos que superar de una vez y por todas, porque es más el daño que le hace al país que los beneficios que se reciben. Esto no significa que hay que llegar y retomar todo lo que estaba y sencillamente seguirlo. Esto significa que hay que revisar todo aquello que esté bien, darle el seguimiento y todo aquello que no está tan bien, pues tratar de ajustarlo para poder darle la continuidad y poder hacer que los recursos de los costarricenses sean recursos realmente que estemos sosteniendo con el tiempo y les demos la efectividad que se requiere. Diputada, otro de los proyectos en los que usted ha tenido gran participación es el tema de la lista de servicios esenciales y el proyecto para regular el tema de las huelgas. Los sindicatos de educación han estado llamando a Huelga General, hay fechas establecidas de todos los martes estar haciendo paros o no ejercer, no trabajar por parte de los gremios de educación. ¿Cómo vemos esos proyectos y qué tan pronto está de poderse le dar un avance a esos dos proyectos de ley importantes para regular el tema de las huelgas? Bueno, primero iniciar diciendo que a mí me duele muchísimo que otra vez nuestros niños y nuestros adolescentes, casi un millón estén siendo afectados por movimientos de huelga, principalmente movimientos de huelga que no tienen que ver nada con los patronos, sino que tienen que ver más con huelgas políticas que ni siquiera están tipificadas en este país. A mí me duele muchísimo el ver que nuevamente esos son los afectados. Lo segundo es que el proyecto ya está en plenario, estamos esperando que jefes de fracción se pongan de acuerdo para subirle el orden del día y ponerlo en los primeros lugares. Y una vez que esté ahí, pues proceder entonces con la votación pertinente que requiere todo. Pero hay una negociación previa, ¿ya se ha estado hablando con los jefes de fracción para darle esa viabilidad? Sí, ya hemos estado conversando, yo particularmente he hablado con algunos jefes de fracción, estamos midiendo tiempos también de otros proyectos que es importante que puedan avanzar, como Eurobonos, que es un proyecto que necesitamos aprobar en los próximos días, tenemos una votación de un magistrado que está pendiente y demás. Entonces, un poco midiendo ese escenario, hemos valorado que quizás en un mes, mes y medio podría ese proyecto estar ya siendo votado en primer lugar, en primer debate, segundo debate en la Asamblea. Ahora que toca el tema de la elección de un magistrado, ¿cuál es la valoración que hacen ustedes como fracción o usted a lo interno de cara a la elección que se va a hacer el próximo lunes sobre si reelegir o no al actual magistrado de la sala constitucional? Bueno, vamos a ver, es una votación como todas las que hacemos en la Asamblea Legislativa muy seria. Yo particularmente me he dado a la tarea de analizar mucho el perfil del magistrado que se piensa reelegir para ese día o no, ¿verdad? Por lo menos sí ha hecho la tarea de revisar mucho el trabajo que ha hecho, publicaciones que ha hecho, resultados de las gestiones que ha hecho, no solamente desde sus sentencias, sino también desde las diferentes labores que él ha venido haciendo en comisiones y demás dentro de esa gran estructura que es el ministerio. ¿Y ya tiene su voto? ¿Ya sabe cuál va a ser su voto? Yo le digo que no, todavía no, todavía no lo tengo definido, sigo leyendo documentos y sigo buscando información que me permita tener un criterio normal. Gracias, señoras y señores diputados.